Siete de la mañana con 17 minutos y estamos rumbo a las elecciones judiciales. Me acompaña la licenciada María Betsabe Merma, vocal del Tribunal Electoral Departamental de Cochamba. Licenciada, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿En qué etapa nos encontramos rumbo a las elecciones judiciales? Bueno, muy buenos días, Roberto, y a toda la televidencia que nos encuentra, que en este momento nos está viendo a través de ATV. Estamos ya con el tema desde el 17 de octubre y hasta el 27, con la difusión de méritos de todas las candidatas y los candidatos a las altas autoridades de elección, de las altas autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Bueno, ya se ha comenzado con la difusión de méritos en los distintos medios de comunicación. A partir del 17 de octubre, ¿hasta qué fecha vamos a ir conociendo los méritos de los candidatos? Hasta el 27 de noviembre. En ese trayecto la población a veces se pregunta e indica, no, yo no conozco cómo voy a ir a votar en este proceso eleccionario, no los conozco a las candidatas, no sé quién es el candidato. Entonces, es importante porque el día, el primero de diciembre, vamos a tener que ir a asistir a las urnas electorales, a los recintos electorales y elegir por los candidatos que están en este momento en la papeleta que tenemos. Entonces, el ciudadano ahí tiene que elegir a marcar cinco veces. Ah, perfecto. A ver, vamos a conocer la papeleta. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos lo que es el Tribunal Agroambiental, donde tenemos 13 candidatos entre hombres y mujeres, y también tenemos al Consejo de la Magistratura, que tenemos 20 candidatos, y ahí también igual tiene que marcar, esta es la papeleta de ámbito nacional, entonces ahí una sola vez en cada uno. Una sola vez en cada lado. Sí, así es. Perfecto. Y después tenemos la otra papeleta que va a ser del ámbito departamental, y en este caso tenemos que elegir, tenemos que marcar tres veces, ¿no? En el Tribunal Supremo de Justicia, para las candidatas, una sola vez, y para los candidatos varones, una sola vez. Y después tenemos a la parte de abajo, que sería el tema para emitir el voto, sería para los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, perfecto. Y ahora tenemos el tema de una separata que estamos… Una separata que se va a difundir y se está difundiendo en este momento, la información donde va a poder encontrar al ciudadano de todo lo que corresponde a la formación académica, su experiencia… ¿De todos los candidatos? De todos los candidatos. Ok, interesante. ¿Dónde se va a poder encontrar esta separata? ¿Cómo se está poniendo en circulación la misma? Uno que también lo vamos a distribuir, en diferentes, se está imprimiendo más de 261 mil ejemplares, pero tenemos ahí un QR. Entonces, ahora que estamos con la tecnología, podemos nosotros descargar y tal vez podemos hacer la prueba, si es posible. Exactamente. ¿Este es el QR? Sí, así es. Perfecto. A ver, préstamelo. Y a ver, en casa también van a poder hacer la prueba. A ver, tenemos dos QRs. Este es escáneme para obtener más información de las elecciones judiciales. Si quieren más información sobre las elecciones judiciales, pueden escanear este QR, que también lo van a encontrar en la página del Tribunal Electoral Departamental. Y por otra parte, tenemos un QR para conocer a las y a los candidatos a los cargos de autoridades del órgano judicial, que es este otro, que también lo van a encontrar en la página oficial del Tribunal Electoral Departamental. Por supuesto. Licenciada, ¿cuáles son los próximos pasos que se tienen que seguir? ¿Cómo va el tema, por ejemplo, de los jurados electorales? ¿Van a haber jurados electorales también en esta elección? Sí, como cualquier otro proceso electoral, dentro del calendario electoral, este 28 de octubre lanzamos la convocatoria donde se va a efectuar el acto del sorteo de jurados y el día primero de noviembre vamos a estar con el sorteo. Entonces, ahí tienen que estar atentos todos los ciudadanos y ciudadanas que están habilitados para este proceso eleccionario y van a empezar a, se vamos a empezar a sortear y ese mismo día ya vamos a poder difundir quiénes han sido sorteados a través de la página del OEP, del Tribunal Electoral Departamental y también del servicio, todas las unidades que tiene el órgano electoral. Y a partir del domingo 3 de diciembre vamos a... 3 de noviembre. No, mejor dicho, 3 de noviembre, sí. A partir del 3 de noviembre, ¿qué pasaría? Vamos a hacer la impresión en medio impreso para que la población también ya tenga, si quiere, digamos, que normalmente uno quiere, digamos, comprar un periódico, entonces va a estar ahí la lista de todos los jurados electorales para que también pueda conocer, ¿no? Y a partir del día siguiente ya empezar a recibir las excusas de los jurados electorales que si es que no tienen algún impedimento de acuerdo a normativa para poder excusarse. ¿Quiénes se pueden excusar de ser jurados electorales? A ver, uno es por un tema de salud, que estuviese, digamos, se ha programado, digamos, una operación justamente el 1 de diciembre o estuviese internado y no va a salir, entonces necesita acompañar y hacer un certificado, un informe que acredite que va a estar impedida la persona, ¿no? Por un tema de salud o también en el caso que uno estuviese de viaje, tiene un viaje programado justamente para el 1 de diciembre, entonces tendrá que acompañar, digamos, a que hiciera sus pasajes, una copia de sus pasajes, llevará sus pasajes que no va a estar en el departamento, en el lugar donde él está registrado para emitir su voto y por lo tanto no va a poder ejercer de jurado electoral. También el tema de las Fuerzas Armadas, los policías, que en ese momento están a cargo de toda la seguridad de lo que va a ser también los procesos electorales, también por situación de trabajo que están comisionados para ese día del 1 de... Pero eso será excepcionalmente, tendrán que adjuntar su justificación correspondiente que van a estar ejerciendo otras funciones es el 1 de diciembre, ¿no? Muy importante. Y también del tema de organizaciones políticas también, porque en este proceso electoral nosotros... El jurado es una persona que tiene que ser imparcial en este momento, entonces cuidamos esos aspectos también. Licenciada, muchísimas gracias por esa información que es tan valiosa, porque estamos ya rumbo a las elecciones judiciales, está cumpliendo con lo que es el cronograma electoral, su mensaje a la población y recomendaciones, por favor. Bueno, en este momento quisiéramos que, para que sea un voto informado el 1 de diciembre, podamos invitarles a que puedan empezar a conocer la formación, quiénes son los candidatos, cuál es la propuesta que tienen cada uno y el día del 1 de diciembre estemos todos preparados para ir a emitir nuestro voto en las diferentes mesas de sufragio, ¿no? Y también, por otra parte, estar atentos al 1 de noviembre para el sorteo de jurados y ya estar, si queremos saber si hemos sido jurados, pongamos un granito de arena para ejercer ese día por el bien de la democracia en nuestro país. Excelente, muchísimas gracias. Licenciada María Betsabe, merma vocal del Tribunal Electoral Departamental, quien nos acompañó esta mañana para darnos datos respecto al cronograma que se está cumpliendo ya rumbo a las elecciones judiciales. Si usted quiere repetir esta entrevista, visite ATV Noticias en las redes sociales. Continuamos.